Bueno, ya está en posición, la camioneta, mucha expectativa, mucha curiosidad. Señoría Piero, dígame. Dígame una cosa, ¿usted espera alguien especial? La verdad, si le dijera, espero, espero, espero regresos, espero caras nuevas, espero el origen, espero muchas cosas, pero finalmente es usted quien decide. Creo que podríamos preguntarnos a ver qué espera el público. Señoría Piero. Dígame. Hay tres autos a puerta. Usted entró en el primero. Así es. Este es el segundo de los tres autos que quedan. Claramente ya el tribunal nos da pista entonces que en esta temporada van a ser cuatro, cuatro los conductores del programa. Dos por equipo que van a luchar obviamente por defender los intereses. Llegó el momento de presentar a alguien que regresa a su casa. Regresa. 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 Dos. Uno. Que se abra la puerta. No señorita. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Es una segunda oportunidad para mí. Y... ¡Estoy en mi casa de vuelta! ¡Bravo, Chata! ¡Bravo, Yohana! ¡Estoy en mi casa! ¡Joana San Miguel! ¡Viva su casa! ¡Porque esta siempre fue su casa! ¡Gracias, tribunal! ¡Nunca dejó de serlo! ¡Muchísimas gracias, tribunal! Y es un gusto, además, de estar con Piero, porque hemos tratado... Tú eres actor, lo conozco a Piero desde una obra de teatro. Y sé un montón de cosas tuyas. ¡Ven un montón de cosas de Piero que hacían el backstage en la obra de teatro! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! Cosas que acá no me permiten hacer. ¿Por qué? Acá me tienen amarrado. ¿Te limitan? Me tienen limitado. No se me han dicho nada de doble sentido. ¿Qué cosa? Vamos a arreglar esto ahorita. ¡Ahorita! ¡Qué lindo que estés acá! Te juro por Dios que, como lo decía yo también, aparte, nos tenemos un cariño enorme, un respeto. La verdad que, olvídense, para mí, la alegría que significa poder compartir contigo, poder estar acá. Creo que lo que se viene es importantísimo. Lo que se viene va a ser divertido, va a ser bueno, va a ser competencia. Creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo. Y la verdad que, nada, creo que es una tarea que está pendiente poder estar juntos, poder champear y crear muchas cosas. ¡Dígame! ¡Señorita Joana! ¡Sí! Quiero que miren al frente los dos. Y por primera vez soy el más alto en el estudio. Porque ni en mi mejor sueño hubiera pensado alguna vez que las dos insignias de los realities más queridos del Perú estén juntos en un mismo estudio. Porque sí, si había alguien que sacaba la cara por esta guerra, que defendía con vientos y lunas, era usted, señorita Joana. Así es, señor tribunal. Y si había alguien que se picaba y que también nos hacía sufrir, y que es la insignia de combate, es usted, señor Jampiero. Gracias, tribunal, por lo de ese pique. Entonces, no quiero ni imaginar lo que será esta temporada 2021. ¡Vamos! ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos, guerreros! Nos vamos a excepcionar, y vamos a ver absolutamente todo en esta temporada. Absolutamente todo, Piero, pero eres DV, pero quiero decir una cosa. Esto no es nada. ¡Escúchame bien! Yo te juro que no he dicho absolutamente... Yo me he quedado callado desde el inicio, y yo decía, bueno, ¡si trae una camioneta ese tamaño debe partidera de seis personas 굉장히 grandios! Es un carro enorme y la cheta tenía con la gata, abrazada de la gata y trae la llanta. ¿No sabes lo difícil que hacía bajarme de ahí? Te vi.